¡Bien, bien! ¡Organiza! ¡Bien! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Uno al medio! ¡Al balón! ¡Al balón! ¡Al balón! ¡Bien, bien! ¡Ey, seguro la salida! ¡Atento, eh! ¡Atento! ¡Acompañeos cuando marcamos como encima! ¡No te desesperes para cobrar! ¡Va a avanzar! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Vale! 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 ¡Vuelve! ¡Imagre! ¡Vuelve! ¡Abre! ¡No! 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 La pelota, la pelota Sí, no vale, pero sí el cuero Ocho Ocho Barrete no Vuelve Al balón Muy bien, bien Vuelve Estamos muy adelante Ahí está, Ariel Vuelve Un balón Vamos, che, baje Bájala, bájala Sí, salte Bien, ocha Bien, ocha Bien, ocha Parado, parado Juega, juega Bien, ocha Bien Bien, ocha Bien, ocha ¡Vuelve! 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 ¡Jolo! ¡Vamos, adelante! ¡Buenas lasvales! ¡Vuelve! ¡Buena! ¡Vuelve, vete, vete! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, muchachos! ¿Eh? ¿Cómo estamos? ¡Dale, dale! ¡Una arriba! ¡No, no! ¡Oye, obvio! ¡Bien, bien! ¡No! ¡Está muerto, eh! ¡Está! ¡Tenemos que no era antiguo! ¡No le pasa a quitar el chamazo! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Ese! ¡Uno con uno! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Vuelve! ¡Bien, mate! Te van detrás. 15 minutos. ¡Cabro, fue! ¡Bien, vale! ¡Bien,bürgerme! ¡Muy bien, mate! 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 ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ven, ven! ¡Gracias! 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 ¿Todo bien? ¿Todo bien vos? ¿Todo tranqui? Volviendo a la rutina ¿Cómo te fue en la costa? Bien, por suerte Te fuiste... Te fuiste unos días, me dijo... ¿Me fuiste una semana? Sí, le pregunté por vos ¿Y justo falleció tu suegro? Sí, justo cuando estábamos allá ¿Y tu marido cómo habrá estado? No, estaba enferma Era algo que podía pasar Pero no, justo cuando... ¿Y no se pudieron venir? No se pudo despedir, nada Pero bueno, si estaba mal, mal, mal... Era algo que uno, viste, iba como... Haciéndose a la idea Pero, como que ya el duelo lo venían haciendo los hijos Pero bueno, nada, no es lo mismo, viste, imaginarte que... Sí, es raro Justo fue cuando nos fuimos, viste, cuando decís justo Ya ni antes ni después ¿A dónde fuiste? A Mar de las Pampas Lindo, ¿no? ¿En auto? Estaba fresco ¿En auto? No, en auto, en auto Estaba fresquito, viste, pero bueno... Por lo menos la gorda disfrutó, que es lo importante ¿Pudiste anotarla en el jardín? No, lo que me piden es una locura Que lo que pasa a capital es más caro Ay, no... No baja de 12 mil pesos el más barato a la gente Más la matrícula... ¿Una vez por semana, va? Sí Tienen otros gastos, pero ya es distinto Ya es distinto Los chiquillos tienen más gastos, viste Que crecen rápido, que la ropa, que el jardín... Y yo ahora le tengo que comprar Me sale dos luces media, la tamperita y un pantaloncito ¿Para el jardín? Para el jardín Vamos, muchachos, no les despedimos ¿Mogás o no? No, ya se fue el otro equipo ¿Qué pasó? Eh, teníamos tres moles picos y teníamos acá seis por fecha y nada Es un lindo equipo, me gustaba Una media Qué lástima Las últimas seis fechas... Estaban como puntinas las primeras cuatro Con cinco puntos arriba y... Chau Quedamos ahí Qué lástima Qué lástima ¿Qué pasa? ¡Arriba! 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 ¿Lo puedo hacer, mate? ¿No puedo hacer, mate? Sí Despoca Te puedo ver ¿Número? ¿De acuerdo? De acuerdo Ciencias de la mujer Puede decir que no haya... Pense Pense ¡Suscríbete! 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 ¡Ven! 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 ¡Se escapa! Nos volvemos a repetir ¡Gracias! ¡Volvete! ¡Volvete! ¿Para atrás? ¡Voy a seguir! ¡Vájala! ¡Vadí! ¡Vadí! ¡Voy a atrás! ¡No! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Voy a ir! ¡Voy a ir! ¡Suscríbete! 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 ¡Sólo tres contra dos! ¡Espera! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Dale, dale! ¡Viva la mano! ¡Viva la mano! ¡Seguile, dale! 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 ¡Vámonos! ¡Seguile! ¡Seguile, dale! ¡Seguile, dale! ¡Seguile, dale! ¡Seguile, dale! ¡No pasa nada! ¡Salido! ¡Jala! ¡A adelante! ¡Jala, adelante! ¡Listo! ¡Por atrás! ¡Volada! ¡Saltado! ¡Volada! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, 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 ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! 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 ¡Ven, ven!